Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yami Amili Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 34 del paper Introducción al Cine de Español. Este módulo se titula Grandes series de televisión. En este módulo vamos a hablar de algunas series españolas destacadas bien por su calidad cinematográfica, su popularidad o la posibilidad que ofrecen al estudiante no nativo de acercarse a la historia y sociedad de España. El lector ha de saber que esta es una lista breve de las numerosas series que se han producido y se siguen produciendo en España. Comenzamos con Historias para no dormir, que comenzó a emitirse en 1966 y estuvo en pantalla hasta 1982. Narciso Ibáñez Serrador, que más tarde crearía el popularísimo concurso 123 Responda Otra Vez, fue el responsable de esta serie, que comenzó a emitirse, como hemos dicho en el año 66, en televisión española. Se trataba de una serie de episodios independientes que tenían en común ser historias de terror. Este género no tenía en España la fama y tradición de los países anglosajones y de Centro Europa. Narciso Ibáñez Serrador, responsable de la dirección y el guión, bajo el seudónimo de Luis Peñafiel, comenzaba cada entrega presentando el episodio al estilo Hitchcock. Entre los actores de la serie se encontraba Narciso Ibáñez Menta, padre del director. El primer episodio de la primera etapa se tituló El cumpleaños y se emitió el 4 de febrero de 1966. Rodado con cámaras de cine en 16 milímetros, se trataba de una historia que jugaba con las convenciones del suspense y la sorpresa en la tradición americana de Hitchcock o Brown. El resto de los episodios se acercaban más a la tradición del terror gótico de Alan Poe. La serie recibió el premio de la crítica al mejor programa extranjero en el Festival de Televisión de Monte Carlo en 1967. En 1969, Ibáñez Serrador fue galardonado con el premio Ondas al mejor autor. Vamos a hablar ahora sobre la serie Curro Jiménez. Curro Jiménez fue una serie creada por el dramaturgo uruguayo Antonio Larreta que había huido de la dictadura cívico-militar uruguaya que subió al poder en 1972. Uno de los más importantes dramaturgos de su país, Larreta se convirtió en guionista en España. Colaboró con Mario Camus en el guión de Los Santos Inocentes del 84 y con Jaime Chavarri y otros en el guión de Las Cosas del Querer en 1989. Curro Jiménez nos cuenta las andanzas del bandolero del mismo nombre en la serranía de Ronda en Andalucía durante la guerra de la independencia de España contra la invasión francesa. Se rodó en varios puntos de la geografía andaluza como la serranía de Ronda o el Cabo de Gata. El bandolero, interpretado por Sancho Gracia, es un prototipo de bandolero romántico andaluz, un hombre justo y de buen corazón. Se hace acompañar de personajes ya legendarios en la cultura popular televisiva de los españoles como el algarrobo, interpretado por Álvaro de Luna, el estudiante, José Sancho, el fraile, Francisco Algora o el gitano, interpretado por Eduardo García. La banda lucha contra los soldados franceses a la vez que roba a los ricos para ayudar a los pobres. El personaje de Curro Jiménez se basó en Andrés López, también llamado el barquero de Cantillana, que vivió en el siglo XIX. Tras perder su oficio de barquero por unos pleitos, se echó al monte. La serie reproduce este episodio que da comienzo a la trama. En el contexto de la transición española del régimen franquista a la democracia, la serie ha sido valorada por sus valores progresistas, algo que tiene mucho que ver con el trabajo de algunos de los directores de la serie como Mario Camus, Pilar Miró o Antonio Drobe. Se ha dicho que la serie tenía algo de western americano, hecho que podría entenderse no solo por la factura de los forajidos a caballo, sino también por la belleza de los paisajes de las serranías andaluzas que ofrecía. La muerte de uno de los personajes principales en el noveno episodio es algo que muchos aún recuerdan como una de las noticias del día en un país no acostumbrado a que los héroes murieran en la ficción televisiva. Muchos de los actores empezaron en Curro Jiménez carreras prometedoras y aún hay muchos que lo recuerdan por el nombre de sus personajes en la serie. En 1995, el canal Antena 3 intentó relanzar la serie con el título Curro Jiménez, el regreso de una leyenda, que contaba con Sancho Gracia y Álvaro de Luna. También aparecía Jorge Sanz como el hijo del bandolero. La serie no despertó, sin embargo, el entusiasmo de antaño. Vamos a hablar ahora sobre Fortunata y Jacinta, que se emitió en el año 80. Mario Camus dirigió la adaptación de la novela Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. A pesar de la gran popularidad de Galdós, el proyecto tuvo que esperar tres años a ser aprobado por los ejecutivos de Prado del Rey, la sede de RTVE. Costó 160 millones de pesetas y se vendió a más de 36 países. La extraordinaria calidad de la serie la hizo competir con las mejores series norteamericanas y británicas. La serie exhibe una gran variedad de escenarios y una escrupulosa fidelidad a la novela y a la época. Junto a los cuatro protagonistas, interpretados por Ana Belén, Maribel Martín, Mario Pardo y François-Éric Gendron, aparece un elenco de más de 30 actores principales, entre los que se encuentran Manuel Alexandre, Mari Carrillo, Charo López y Paco Raval. La historia se desarrolla en Madrid a lo largo de siete años, entre 1869 y 1876, y sigue las andanzas de Juanito Santa Cruz, rico heredero, que se casa con su prima Jacinta, a pesar de que Juan ya se había comprometido con Fortunata. Abandonada y con un hijo y aún pensando en Juan, Fortunata es cortejada por Maximiliano, un estudiante de farmacia. Cuando Fortunata conoce a Jacinta, aquella quiere parecerse a esta. La historia se desarrolla en Madrid a lo largo de siete años, entre 1869 y 1876, y sigue las andanzas de Juanito Santa Cruz, rico heredero, que es casado con su prima Jacinta, a pesar de que Juan ya se había comprometido con Fortunata. Abandonada y con un hijo y aún pensando en Juan, Fortunata es cortejada por Maximiliano, estudiante de farmacia. Fortunata se casa con Maximiliano, pero termina engañando a su marido con Santa Cruz al día siguiente de su boda. El matrimonio se separa, Juan y Fortunata continúan viéndose. Así se producen una serie de encuentros y desencuentros que se cobrarán la vida de Fortunata y llevarán a Maximiliano al manicomio. Técnicamente exigente, la serie de Fortunata y Jacinta se rodó en escenarios naturales de Madrid, Aranjuez, Boadilla del Monte, Villaviciosa de Ocón, Toledo, Comillas, Burgos y Sevilla. Y en el Prado del Rey donde se levantaron 20.000 metros cuadrados de escenarios con reproducciones de la Plaza de Pontejos, las calles de Toledo, Cava de San Miguel y otras de los barrios de Lavapiés, San Antón, Las Vistillas y Chamberí. Y en el Prado del Rey donde se levantaron 20.000 metros cuadrados de escenarios con reproducciones de la Plaza de Pontejos, las calles de Toledo, Cava de San Miguel y otras de los barrios de Lavapiés, San Antón y Chamberí. Los adoquines de la época fueron cedidos por el Ayuntamiento de Madrid. La serie contó con un total de 214 escenarios y 3.500 auxiliares artísticos. Mario Camus no solo dirigió esta serie, sino que escribió el guión junto con Ricardo López Aranda. La fotografía corrió a cargo de Juan Martín Benito y la música fue obra de Antón García Abril. La serie recibió el Premio Nacional de Televisión y fue el comienzo de una tendencia en televisión española a producir series, muchas de ellas inspiradas en obras literarias. Vamos a hablar ahora de la serie Verano Azul que fue emitida en el año 81 y duró hasta el año 82. Quizá la serie española más popular de todos los tiempos, Verano Azul contaba las aventuras de un grupo de niños y adolescentes de la capital que llegaban a la costa para pasar sus vacaciones. La serie llegó a ser muy popular en otras geografías europeas. En Bulgaria o Polonia, Verano Azul ofrecía imágenes y temas nunca vistos en las televisiones de sus regímenes socialistas, tales como el divorcio o los hippies. También se mostró en Latinoamérica, Francia y Portugal. Los nombres de los niños y adolescentes, Bea, Desi, Javi, Pancho, el único que vive en el pueblo todo el año, Quique, Piraña y Tito, y de los dos entrañables adultos que encuentran en la Costa del Sol, Chanquete, un marinero jubilado y la pintora Julia, aún son recordados en conversaciones de la calle. La música de la serie es incluso más popular. La sintonía que silban los protagonistas durante los créditos, montados alegremente en sus bicicletas, es una melodía que todo el mundo conoce en España. En uno de los últimos episodios, una constructora quiere realizar un proyecto urbanístico en el mismo terreno donde Chanquete tiene su barco y su huerto. Los niños, acompañados por la guitarra de Julia, protagonizan una protesta contra el plan en la que cantan la canción de Joan Baez, No nos moverán. Igualmente popular es la sevillana que lamenta la muerte de Chanquete al final de la serie y que con el título, Algo se muere en el alma o el adiós, expresa el dolor de los protagonistas. Verano Azul trataba sin timidez muchos temas inusuales para la sociedad del momento, como el divorcio, la especulación inmobiliaria y conflictos generacionales. Su director, Antonio Mercero, realizaría una década más tarde la serie Farmacia de Guardia, que resultó igualmente popular. Vamos a hablar ahora sobre la serie Anillos de Oro, que se emitió en el año 83. Pedro Masó, realizador de películas taquilleras como Las adolescentes, del 75, dirigió en el 83 la serie Anillos de Oro, escrita por la guionista y actriz Ana Diosdado. En ella se reflexiona sobre la nueva figura del divorcio recién añadida a la legislación española y sobre otros temas como el adulterio o el aborto. La serie fascinó y levantó ampollas a partes iguales por su valiente tratamiento de estos temas. Ana Diosdado interpreta a Lola, que dejó la profesión de abogada para cuidar de sus hijos y que ahora quiere volver a ejercer. Ramón, interpretado por Imanol Arias, un amigo y antiguo alumno de su marido Enrique, Javier Elorriaga, se convierte en su socio. Transforma en un piso en el centro de Madrid en un bufete en el que tramitan causas de divorcio. En su oficina serán testigos de numerosas situaciones dramáticas y casos de vidas rotas que nos ofrecen una interesante perspectiva de los cambios legales y morales de la España de comienzos de los años 80. Actores como Jesús Guzmán, Ana Obregón, Ana Torrent o Amparo Larrañaga pasaron por el bufete de Lola y Ramón. Juan Luis Galeardo y Mónica Randall interpretaron a un matrimonio con problemas y Tony Isbert actúa en uno de los pocos papeles de homosexual velado en la tele de los 80. La serie de 13 capítulos fue premiada con el tepe de oro a la mejora. Vamos a hablar ahora sobre la serie Los ladrones van a la oficina que se emitió en Antena 3 del año 93 al año 96. Una jovencísima Antena 3 comenzó a emitir en el 93 una serie que se prolongó durante tres años en diez temporadas y que contó con algunos de los mejores actores del cine español. Se trata de Los ladrones van a la oficina. El título no ha de llevarnos a confusión pues no se trata de una serie sobre crímenes contra la propiedad en una oficina. Este, La oficina, es el nombre del bar de Madrid regentado por La Pruden, interpretada por Anabella Anonso, y su marido, el Smith, Antonio Resines, en el que se reúnen habitualmente un grupo de ladrones y timadores. El líder es Don Anselmo, interpretado por Fernando Fernández Gómez, y sus dos compañeros son Escabeche, José Luis López Vázquez, y anticuario Manuel Alexandre. El comisario García, interpretado por Agustín González, no les quita el ojo, pues sabe que siempre están planeando algún timo nuevo. Eduardo Ladrón de Guevara fue el creador de la serie y Tito Fernández su director. Producida por Cartel, la serie consiguió audiencias de más de cuatro millones de espectadores. Algo muy interesante de la serie, aparte de su sorprendente elenco de actores, es que sus tramas surgían de la picaresca, una de las tradiciones culturales con más arraigo en España. En esta tradición crítica mordaz de las instituciones y la moral del momento, el uso del ingenio se imponía a soluciones violentas. Esta es una de las premisas de la serie, además de su humor constante. La serie recibió multitud de galardones, como el premio Ondas a la mejor serie nacional en el año 93 o el Fotogramas de plata para Anabel Aronso. Hablamos ahora de la serie Cuéntame cómo pasó, que comenzó a emitirse en el año 2001. Cuéntame cómo pasó es una de las series más longevas de la televisión en España. Emitida por el canal de televisión pública, La Uno, comenzó a emitirse en el año 2001. La trama comienza en los últimos años del franquismo y ha llegado en su decimosexta temporada a principios de los 80. Cuenta las vivencias de los Alcántara, una familia de clase media-baja compuesta por Antonio, su esposa Mercedes, los tres hijos de ambos y la madre de Mercedes. La serie posee un alto contenido didáctico, mientras pasea junto con el espectador, por momentos clave de la historia social, política y cultural de la España contemporánea. Se incluyen entrevistas documentales a personajes históricos de la época y al final del capítulo, canciones populares de la época. Los guiones de la serie, que han sido apreciados por la crítica, no se pierden la oportunidad de ahondar en muchísimos asuntos sociales y políticos de los años que analizan. De este modo, encontramos descripciones de la situación de la mujer en la España de la época en historias que tratan sobre madres solteras o sobre la violencia de género. También describe la cultura de la migración rural a las ciudades y las faltas de libertades de los últimos años del régimen. Hablamos ahora de la serie Crematorio, que se emitió en el año 2011. Considerada una de las mejores series de la televisión española, Crematorio fue dirigida y escrita por Jorge Sánchez Cabezudo, basada en la novela homónima de Rafael Chirves. La trama se centra en la corrupción urbanística de España a través de las vivencias de la familia Bertumeu. Rubén Bertubeu, interpretado por José Sancho, es un empresario con un ambicioso proyecto en la Costa del Sol por el que es capaz de hacer cualquier cosa. Su ilimitada ambición le hace sobornar y chantajear a políticos y a hombres de poder. Una de las razones para ver Crematorio es su reparto. Sin duda, una de las mejores interpretaciones de la carrera de José Sancho. La serie cuenta también con Alicia Borrachero, como Alicia Bertumeu, la hija del promotor inmobiliario. Monserrat Carrulla, la madre de Rubén. Sin duda, una de las mejores interpretaciones de la carrera de José Sancho. La serie cuenta también con Alicia Borrachero, como Alicia Bertumeu, la hija del promotor inmobiliario. Monserrat Carrulla, como Teresa, la madre de Rubén. Manuel Morrón, como Llorenz, concejal de urbanismo. O Pau Durá, como Zarrategui, el abogado de la familia. Se ha dicho que el hecho de que la serie se creara para una cadena de pago ha ayudado a crear una obra seria y coherente más allá de las condiciones impuestas por la audiencia. El tema de la corrupción urbanística, que implica igualmente a empresarios, políticos y banqueros, ha sido uno de los temas de los que más se ha hablado en los últimos años. Es por ello que el crematorio se presenta como una interesante reflexión de lo que ha estado pasando a este nivel en las últimas décadas en España. La belleza de los escenarios naturales de la costa del Mediterráneo se ve amenazada por la ambición de Bertumeu de cubrirla con cemento. La serie obtuvo el galardón a la mejor serie española en los premios Honda. Vamos a hablar ahora sobre la serie El Ministerio del Tiempo, que comenzó a emitirse en 2015. El Ministerio del Tiempo es una de las series más originales de la televisión de los últimos años, especialmente porque se atreve con un género nada célebre entre las series de cuña nacional. Creada por Pablo y Javier Olivares para la televisión española, nos narra las aventuras de un comando formado para trabajar en el Ministerio del Tiempo. Una institución secreta cuya sede esconde una estructura de escaleras y puertas a través de las cuales se puede acceder a diferentes momentos de la historia de España. El comando está formado por Julián Martínez, un abnegado enfermero de la época actual que perdió a su esposa años atrás en un accidente de tráfico. Amelia Foltz, una estudiante universitaria catalana de finales del siglo XIX y cerebro del comando, y Alonso de Entre Ríos, un valiente soldado de los tercios de Flandes del siglo XVI. En sus misiones han de intentar que nadie cambie la historia de España. Para ello, contarán con la ayuda de funcionarios del Ministerio en las diferentes épocas que visitan. En sus aventuras se encontrarán con el empecinado que organizó las guerrillas contra los franceses, el pintor Velázquez o el escritor López de Vega. En el episodio tercero asistimos al legendario encuentro de Hitler con Franco en Endaya para negociar la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial. En el último episodio de la primera temporada, los protagonistas viajan a la residencia de estudiantes en 1924 y se encuentran con nada menos que el poeta y dramaturgo Federico García Lorca, el pintor Salvador Dalí y el director de cine Luis Buñuel. La trama también desarrolla los diferentes intentos de los miembros del comando por cambiar el curso de sus propias vidas o conocer el futuro. En el último episodio de la primera temporada, los protagonistas viajan a la residencia de estudiantes en 1924, El Ministerio del Tiempo es además una serie que sabe combinar el drama, las convenciones de la ciencia ficción y el humor. Este último aparece especialmente en los diálogos entre personajes de diferentes épocas con referencias tan dispares como Curro Jiménez o Terminator. Asimismo, cada capítulo ofrece diferentes estructuras narrativas. En este módulo hemos hablado de algunas series de televisión españolas que destacan por su calidad y popularidad. Muchas gracias.